Música Amigos de Toscano Noticias, este día nos encontramos con el presidente Raúl Vadillo Ramírez, presidente municipal de Ujutla. Raúl, muy buenos días, bienvenido a Toscano Noticias. ¿Qué tal Toscano, cómo estás? Presidente, pues coméntanos, ¿qué viene para el 2019 para Ujutla? Bueno, ahora sí te voy a decir, desde el 2017 logramos bajar recursos de un programa que se llama PDR, en el 2017 logramos bajar 71 millones de pesos, en el 2018 logramos bajar 106 millones de pesos, pero bueno, al final del tiempo no se pudo lograr concretar la última bolsa que tenía que firmar gobierno estatal con Hacienda, por ahí se nos quedaron 7 obras sin ejecutar, y decirte que en el 2019 estamos tocando puertas en el gobierno estatal y en el gobierno federal para poder seguir bajando recursos para obra, para infraestructura, porque es lo que nos pide la ciudadanía. La ciudadanía nos está pidiendo mucha pavimentación, puentes, muros de contención, que el recurso del FAMS, pues no lo podemos etiquetar todo para ese tipo de obra, sino que el FAMS es para obra de primera necesidad como agua potable, drenaje, electrificación, pero la ciudadanía, pues nos exige y nos pide, y tú te has dado, diste cuenta ahorita que la ciudadanía nos pide y nos exige pavimentación en sus calles, vamos a tocar las puertas necesarias para poder bajar más recursos, para poder seguir pavimentando calles en la, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades. Ahora, ¿qué sabor te deja el venir a las colonias y escuchar que la gente está contento con los compromisos que has resuelto, pero sobre todo que has dado un poco más y hoy Huejutla se ve el cambio? Pues fíjate que me llena de alegría, se siente bonito que llegues a una colonia, te reciban con collares, te reciban con coronas, y que la delegada y los vecinos estén contentos con el actuar, no nada más del presidente municipal, sino de todo el equipo de trabajo de la presidencia municipal, y decirte, pues que nuestro lema era, mi palabra es compromiso, yo creo que vamos bien, decirte que hemos hecho muchísima obra, si tú preguntas y checas y recorres las colonias, las comunidades del municipio de Huejutla, te vas a dar cuenta que hemos hecho bastante obra, hemos hecho obra de calidad, mucha gente, o hay gente que dice que la obra no es de calidad, yo los invito a que me vean en presidencia municipal y a hacer un recorrido en las obras que hemos hecho del 2017-2018, que hemos hecho y que me digan que obra está de mala calidad, e inmediatamente mando a la gente a que repare, y yo te soy sincero, no vamos a encontrar ninguna obra de mala calidad, porque toda la obra tiene calidad, oíste a Leopoldo Iniesta, de que él fue el del comité de obra, y que su calle se hizo de muy buena calidad, y así lo puedes constatar en las colonias y en las comunidades, en todos lados estamos haciendo obra de buena calidad, esa es una exigencia de mi parte hacia las constructoras, hacia las empresas que hacen las obras, que las obras sean de muy buena calidad, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir echándole ganas, decirte que ya ves esta colonia bien alumbrada, y en dos meses y medio, más tardar tres meses, verás a todo el municipio de Huajutla, con lámparas nuevas, y vamos a ahorrar energía, porque hay lámparas de ya muchos años, que son de 250 watts, que son de sodio, que ya les podemos poner un foco de ahorrador de 45 watts, y da la misma luz, que va a pasar, que en febrero o marzo, vamos a tener una disminución en el pago del recibo de luz.